¿Cómo estás, hermanito? No, hermanito, todo bien. Gusto en saludarte por aquí, ya que últimamente nos vemos en supermercados. En el polis, nos vemos, sí, señor. Ronald, qué bueno, hermanito. Bueno, en serio, un placer estar contigo, hermano. Nos toca, vamos a tratar de concretarlo en 10 minutos esta conversa. Vamos entonces directo a lo que va a ser la promoción justamente de este evento que viene. Ya llegó Navidad a Miami, Ronald. ¿Cómo es eso? Hermano, de verdad, ese término yo lo vengo escuchando en Cabimas, que eso se estilaba cuando decían, tal día es la bajada de los furros, la bajada de los furros es como que la bienvenida. Yo no sé si es emulando como que el día de la bajada de la Virgen, como que el día que llega la Navidad. Es como que la primera vez que se escucha a Gaita en el año. Entonces, como que de ahí para adelante comienzan los mejores meses del año de alegría. Entonces, así, ese es el título que lleva este gran concierto que vamos a tener este 8 de octubre aquí en Champions, en Doral. Y bueno, yo contentísimo porque para mí siempre es un placer trabajar al lado de Tío Neguito. Tú y mucha gente sabe cuánto yo lo admiro, lo amo y cuánto disfruto compartir tarima con él. Y bueno, para la gente que tiene dudas, bueno, va a ser un concierto como que por separado. Sabes que en el flyer aparecemos los dos abrazados. Bueno, bueno, básicamente yo hago mi show completo de salsa. Luego él cierra, obviamente, con todo su concierto de Gaita. Y al final nosotros nos unimos y yo nunca voy a poder escaparme de montarme en tarima con él. No, y tampoco te vas a poder escapar de las Gaitas, Ronald. Exacto, eso es algo que yo llevo en la sangre y estoy loco por eso. Yo siempre digo, es que será que todos los zuleanos, porque no solamente son los maracuchos o la gente de Cabima, sino que los zuleanos escuchan Gaitas todo el año. Eso es verdad. Chico, yo te diría que sí, porque hay muchas emisoras en Cabimas, en Ciudad Ojeda, en Lagunillas, en todo lo que es la costa oriental del lago. Tú te montas en un carro en la mañana y empiezas a darle ahí a las emisoras, te vas a conseguir reguetón, salsa, pero siempre vas a encontrar una Gaita en cualquier época del año. Eso pasa allá. Claro, porque recuerda a los, ojo, no nos critican a nosotros los caraqueños, pero los caraqueños escuchamos Gaitas nada más que en diciembre. No, yo lo sé. Después no queremos hablar de ella, pero no, pero es que forma parte, digamos. Sí, exacto, ya es una cuestión cultural, ya nosotros no lo asociamos con Navidad, es como algo nuestro, como que el llanero escuche un pasaje en febrero, como lo puede escuchar en Navidad. Pero es que claro, pero la música de Yaniela también como que, bueno, es que no, es que la música, la Gaita también es autóctona, pues es nuestra, forma parte de nuestra música. De verdad que ya no, ya no importa qué época del año. Sí, es verdad, eso es de todos nosotros, no solamente del sur, eso es de todos nosotros, es verdad. Sí, bueno, exactamente. Ronald, cuéntame cómo es tu vida aquí en estos momentos como migrante, tienes ya varios años viviendo aquí en Estados Unidos, y haciendo tu música, has podido hacer tu música y llevar tu música también a otras fronteras, Ronald. Chicos, yo estoy aquí desde el 2017, y de verdad, bueno, al principio sí fue un poco difícil adaptarme a lo que era precisamente esta nueva forma de vivir. Sí me pegó un poquito, pero luego poco a poco ya me fui adaptando, más que todo porque yo allá en Venezuela hacía mucha, o sea, aparte de que hacía conciertos con taquillas, también hacía muchas fiestas privadas, cosa que no vi mucho al llegar aquí. O sea, aquí no todo el mundo tiene la posibilidad de casarse, de celebrar algo y contratar a un grupo musical. Por lo menos en el año que yo llegué, 2017, 2018, sí, la cosa fue tú, hoy en día, yo me voy a decirte que me siento como en Venezuela, hoy en día hay muchas fiestas privadas de venezolanos que tienen posibilidad y celebran un aniversario, celebran un cumpleaños, entonces hay casas grandes, o sea, he hecho muchas actividades en casa, en clubes, en hoteles. En eso sí he visto mucha evolución, claro, debido también a todos los venezolanos que van llegando cada día. Y ya podría decirte que ya estoy adaptado ya completamente, luego de, yo creo que ya seis años que tengo acá. Wow, no, sí, sí. Y has podido traspasar las fronteras de tu música, Ronald, es decir, que las otras comunidades también escuchen tu música, porque tu música es universal, es una música tropical, ¿no? Bueno, volviendo al tema, gracias al, como estaba hablando, ayer estaba hablando, con casualidad que me encontré con Maite Delgado, en un restaurante que estamos hablando, y dijimos, quedamos en que esto es lo bueno dentro de lo malo, que gracias al exilio, gracias a muchos venezolanos que han salido del país, nuestra comunidad crece, nuestros oyentes crecen, la gente que consume nuestra música y nuestro contenido en YouTube, tanto en las plataformas como Spotify, Apple Music, yo me quedo loco viendo las estadísticas mensuales, por ejemplo, me escucha muchísima gente en Perú, me escucha muchísima gente en Chile, Chile es una cosa loca, Chile uno se siente como si uno estuviera de verdad en Maracaibo, en Caracas, y también es debido, tanto a la cantidad de venezolanos que se han ido a esos países, como ellos también han contagiado a los coterráneos, se enamoran, venezolanos con chilenas, venezolanos con panameños, venezolanos con peruanas, y poco a poco vamos creciendo en comunidad, y lo siento a través de las redes, mucha gente que me escribió, mira Ronald, yo soy, por ejemplo, peruana, pero me casé con un venezolano, y ahora estoy enamorada de tu música, entonces ahora mis primas también te aman, que son peruanas, entonces van creciendo la comunidad gracias a toda la mezcla que estamos teniendo en el mundo. Sí, sí, es que no solamente hemos exportado el arepa y el tequeño, sino que también hemos exportado nuestra música, y entonces eso de alguna manera pues está llegándole a otras personas, Ronald, qué bueno, qué bueno, porque de verdad que eso, como tú bien comentabas, contagia al que está al lado, aunque no esté acostumbrado a escuchar ese tipo de música. Es así, las veces que yo he oído cantar en Chile, siempre pregunto, bueno, ¿dónde están? No pasa la lista, ¿no? ¿Dónde están la gente de Caracas, de Valencia, de Barquisimeto? Ok, ¿dónde están la gente que está emparejada con un venezolano que vino como que arrastrado al concierto? Y siempre, yo gozo con esa parte, porque siempre el que está enamorado de alguien, bueno, el venezolano lo arrastra, ven para que se concierto, es un artista que a mí me gusta, entonces uno termina teniendo un aforo de más o menos como un 20% de gente que no sabía quién eres tú, pero de ahí sale a escucharte en el carro, a consumirte, gracias a su pareja, y eso es algo que para nosotros es una bendición. Sí. Rona, preguntan por allí, por supuesto, comienzan a decirte, ¿cuándo vas a Chile? ¿Cuándo vas a Perú? Te están preguntando aquí hace rato, que ¿cuándo vas a Colombia? ¿Y cuándo vas a Venezuela? Preguntan. Guau, estoy loco, 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 por eso yo estoy en un proceso de residencia, ustedes saben que no es fácil y es como un tanto incierto porque estamos a la espera. Yo, el voto de esperanza que tengo es que yo metí mi residencia un poco después de Nelson Arrieta, y ya Nelson le salió ahorita, entonces yo dije, la mía debe estar por ahí, y a Nelson le salió y ya anunció conciertos en Venezuela en muchos lados, cosa que me alegra mucho, entonces yo más o menos lo voy sacando por ahí, yo lo metí unos poquitos meses después, o sea que el mío debe estar por venir, es todo lo que puedo decirle, yo estoy a la espera todos los días, reviso el correo. Pero si quieres ir a Venezuela. Muchacho, estoy loco, por Venezuela y por muchas partes, porque ya yo no... Ya no puedes salir de España, ir a Argentina, ir a España, que también te comentan, desde el 2019 que no salgo de acá, justo cuando comenzó la pandemia, desde ahí no he vuelto a salir, entonces yo estoy loco por eso, por visitar otros países, gente que me espere, gente por la que yo quiero cantar. Entonces, bueno, la respuesta es esa. Estoy cerquita porque ya la de Nelson salió, o sea que la mía viene por ahí. Bueno, buenísimo. Roland, tengo que cerrar, de verdad que te agradezco el haberme permitido conversar contigo con estos minuticos, ya sí tenía que regañarnos porque él estaba conectado y bueno, después ya me contará. Pero bueno, vamos a recordarle a nuestra gente, el 8 de octubre viene entonces este evento que se llama La Bajada de los Fuerzos. Sí, señor, están invitados todos los doraleños, no sé cómo se les diría, o toda la gente que vive aquí en Miami, desde el norte hasta el sur, del este hasta el oeste. Esto es Champions en Doral, es muy fácil, la ubicación está muy céntrico. Allí hemos hecho cantidad de conciertos, ya la gente, la comunidad mayameda ya sabe que es un sitio ya por excelencia en el Doral para conciertos, la seguridad va a estar espectacularmente bien. El estacionamiento, o sea, cumplimos con muchísimos requerimientos de acá, del estado de la Florida. Y bueno, se llama La Bajada de los Fuerzos, mi tío Neguito y yo, todos vamos a estar amenizando esa noche para ustedes, va a ser una combinación perfecta entre gaita y salsa. Y le damos la bienvenida a la Navidad, nos abrazamos todos y vamos a pasarla muy bien. 8 de octubre. Si tú pudieras darle la bienvenida a la Navidad aquí a Miami, ¿cuál sería esa gaita que tú cantarías? ¡Uy, guau! Bueno, más que todo dándole la bienvenida a la Navidad, está primero una fecha importantísima que es el Día de la Chinita. Entonces, le daría la bienvenida a el Día de la Chinita con una canción que se llama La Elegida. ¿Y qué dice cómo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ya va a me rato! Claro, pero lo que quiero es que cante, brother. Bajita, dulce y silenciosa, serena, piadosa, suma, delgadez. En cada... ¡Ay! Es que tengo música atrás y estoy como desconcentrado. ¡Quítala, quítala, quítala, quítala! O si no, cántame una de las tuyas propias. Hay una gaita que a mí me encanta, que confuso tiene guito, que todo el mundo le pide a la Chinita dinero, le pide cuando tienes un familiar enfermo, que te dé trabajo, pero esto es una gaita donde una persona le pide a la Chinita cuestiones de amores, como que la persona sea correspondida, y dice, Dime, Chinita, si ella vuelve conmigo o simplemente la olvidó, la sacó de mi corazón. Dime, mamita, tú que eres milagrosa y bendita. ¿Qué debo hacer? No sé. Anda, dime, pues, con esta situación. Te traje flores de colores, también bellas oraciones, chocolates de sabores y mil bendiciones, solo para saber qué voy a hacer esta vez. Dime, pues. ¡Bravo, Ronald! Gracias, gracias, hermanito. Ya lo saben, 8 de octubre, la bajada de los furros, esta seguramente pudiera estar allí dentro de ese repertorio, y si no, bueno, tener el lujo de poder disfrutar de Ronald junto a Neguito Borjas, dos grandes de la música venezolana y dos grandes también de lo que sea, del talento venezolano que se ha exportado. Gracias, gracias, hermano. Erika, Noveli, gracias a ti. Para mí siempre es un placer conversar contigo, así que te veo ahí para que disfrutemos y le demos la bienvenida a la Navidad. O nos vemos en el polis otra vez. O cualquier cosa, ahí nos vemos. Un abrazo. Chao, Ronald. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.